¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es tu programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. La tos es un reflejo natural, pero a veces puede ser molestosa, fastidiosa, puede interrumpir tus labores o quizás no te deja dormir. Esto puede llamarse tos crónica. Para ello hemos invitado al doctor Jorge de los Ríos, el es neumólogo clínico, el es pre y posgrado de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, con quien conversaremos este tema a fondo. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Jorge, empecemos definiendo qué es tos crónica. Tos crónica se define como aquella tos que dura más de ocho semanas. En adultos. En general. En general. ¿La tos es normal tener tos? No, realmente no es normal tener tos. Siempre revela algo orgánico de fondo o psicógeno también, pero lo que no debería ser más que normal, habitual, sería necesariamente manejarla como parte de los tratamientos. Claro, porque mucha gente normalmente te dice, yo tengo una tos que es diaria y que es normal, entonces no hay una tos normal. No, o sea, constituye un reflejo y que debe ser manejada como algo que está, por lo que hay debajo algo, necesariamente. Cuando uno tiene una infección respiratoria, un resfrío, puede quedar tos unos días después. Sí, efectivamente, efectivamente. Eso se ve, es muy común ver estos cuadros de tos, pos infecciones respiratorias altas, la mayor parte de las veces resultan siendo traqueitis, la mayor parte de las veces. Ahora que estamos en invierno y todos están resfriados, vamos a ver algo normal que haya tos. Van a haber muchos pacientes cuya manifestación va a ser tos y que muchos te van a decir que han empezado con un cuadro respiratorio alto, como un resfrío y que acuden a la consulta porque tienen esa tos que persiste en el tiempo, llenando o sin llenar el criterio de tos crónica. Claro. Y esa tos hay que manejarla también. Depende. 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 Depende de la afección, depende de características de la tos, depende si sospechas que tiene una enfermedad de fondo, en fin, son muchas cosas que te tienen que evaluar para decidir si un paciente va a ser manejado específicamente con un antitoxígeno. O sea, la primera indicación es no necesaria manejar la tos, no necesariamente manejar la tos, sino ver cuál es la condición subyacente que la explica. Y manejando la condición subyacente puedes aliviar la tos. Claro. Porque mucha gente tiene este criterio. Tengo tos, no tengo flema, deme algo porque es una tos sin flema. Ahora quiero tener flema para que se acabe la tos. Y así no es la cosa. No, claro. Existe el concepto de que para que madure la tos, por ejemplo. Y ahí es muy importante definir si esa paciente o ese paciente tiene una tos productiva o si es una tos seca. La mayor parte de las veces que la tos es productiva no necesariamente va a requerirse un antitoxígeno para resolverlo. Por lo general puede obedecer infecciones virales o bacterianas, en cuyo caso se puede o no usar antivirales o antibióticos. O podría estar relacionado a enfermedades de la vía aérea, tanto la vía aérea superior como la vía aérea inferior. Entonces, teniendo ya definido, pasaron ocho semanas, me quedé con tos. ¿Cuáles son las causas principales de tener tos crónica? La mayor parte de las causas de tos crónica no son ni siquiera broncopulmonares. ¿Fuera del sistema respiratorio? Claro. No, fuera del sistema respiratorio inferior. Inferior. La mayor parte, la mayor parte. Inferior hablamos de los pulmones. Bronquios y pulmones. La mayor parte se asocia a reflujo gastroesofágico y a problemas inflamatorios como sinusitis crónica, por ejemplo. Rhinocinusitis crónica, rhinocinusitis alérgica. Esa es la mayor, es lo más común. El reflujo es algo bastante frecuente y común. La gente no se da cuenta. Sí, 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 sí. Siempre se ha mencionado el reflujo gastroesofágico y posiblemente ahora hasta se sobrediagnostique como causa de tos crónica, pero constituye de las principales causas a nivel mundial e incluso a nivel local. Hay estudios hechos en la universidad que revelan esto como causas principales de tos crónica, ¿no? Reflujo y las otras mencionadas. Alguien que tenga reflujo va a ser alguien que tenga, pues, las vinagreras, ¿no? Tener estos eructos con sabor amargo, a vinagre, ácidos, el chanchito constante que la gente tiene y que tiene que ser revisado por el gastro. Claro, claro. Pero el punto es que... Y ese aparato respiratorio. Efectivamente, ¿no? Existe hace mucho tiempo una descripción que se llama manifestaciones extraesofágicas del flujo gastroesofágico. Claro. Entonces, eso implica tos crónica, rinitis, laringitis, cuadros infecciosos agudos a repetición. También se asocia con asma, se asocia hasta con fibrosis pulmonar, ¿no? Pero dentro de... Y puede ser que ese paciente con reflujo no tenga los típicos signos de reflujo y, sin embargo, sí tenga tos. Y haciéndose la exploración, se le da el manejo de reflujo y muchas veces, no siempre, muchas veces se resuelve la tos manejando el reflujo, ¿no? Eso que tienen microaspiraciones. Claro. Claro, claro. También tenemos al tabaco como una causa. Sí, 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 sí. O sea, dentro del nuevo abordaje que se da a la tos crónica, implica destacar aquellos gatillantes, ¿no? Tenga o no tenga una enfermedad pulmonar crónica el paciente de base, ¿ah? O sea, de hecho, que si yo tengo un paciente con tos y fuma, tengo que hacer más allá de la exploración de que si fuma o le quito la tos dejando de fumar, ¿no? O sea, tiene que hacerse una evaluación de si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene un tumor, en fin. O sea, entra un abordaje mucho más amplio, ¿no? Pero definitivamente ese paciente tiene que dejar de fumar para que se le quite la tos, ¿no? Y los síntomas su bronquitis crónica, por ejemplo, que podría llegarse a catalogar como eso, se pueden desaparecer con el cese del hábito tabáquico, ¿no? Y ahora está de moda los famosos vapeos. ¿Y eso también causa un cuadro de tos? Sí, 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 claro. Mucha gente piensa que el vapeo es humito, pero el vapeo es baja con nicotina nada más. No, o sea, bueno, el vapeo, tú sabes, ¿no? En el tema médico, 15, 20 años es corto tiempo, ¿no? Entonces no se les ha seguido, el vapeo en el Perú desde 2010, 2012, en el mundo 2003 más o menos, no se les ha seguido lo suficiente como para ya determinar los riesgos asociados como clásicamente se ven con el tabaco, ¿no? Por el consumo tradicional, ¿no? Pero existe evidencia de que definitivamente no es inocuo, no es inocuo, ¿no? Claro. Si uno mide en pocos segundos el paciente vapear, mide el grado de inflamación, existe un grado de inflamación importante en la vía aérea con solo vapear. O sea, y más allá, solo el hecho de calentar la vía aérea, ¿no? Solo el hecho de calentar la vía aérea ya produce un grado de inflamación mayor significativamente que alguien que no vapean. Y además de que se han encontrado una serie de daños también con potencial daño carcinógeno, ¿no? Carcinógeno. Las enfermedades pulmonares de fondo, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gente con asma, obviamente también van a tener tos. Entonces eso sí habría que manejar simplemente la enfermedad de fondo. Claro, claro. Si tiene una tos productiva, si el paciente le silba el pecho, o sea, si tiene, por lo general, ese tipo de pacientes, por lo general, tiene más síntomas asociados que la simple tos, ¿no? Pero a veces hay pacientes que solo vienen con tos, ¿no? Y uno los oculta y tiene silbido de pecho. Entonces, se maneja el broncoespasmo, se maneja la inflamación, se determina si realmente es un asmático, por ejemplo, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se maneja la enfermedad de fondo y con eso se maneja la tos. ¿A la gran mayoría de pacientes no le damos medicación para bloquear la tos? No decir, claro, ¿a quién sí se le puede dar? Cuando la tos es seca, es irritativa, es muy invalidante y obedece, por ejemplo, a causas como fibrosis pulmonar, ¿no? Se pueden dar, por ejemplo, medicación antitusígena. Ahora, en situaciones más comunes, como aquellas traqueitis, que están durando más de un cuadro de lo que se determina como cuadro agudo, ¿no? Más de tres semanas, incluso hay pacientes con estos cuadros de pertusis, que siguen tosiendo y tosiendo y la tos es irritativa y validante. Claro, lo que se dice, ¿no? Que puede o no entrar dentro del rango de la tos crónica, se dan antitusivos, ¿no? Específicamente. Siempre y cuando hayas manejado ya las otras condiciones, ¿no? Porque si es un paciente que está tosiendo, tos seca y tiene claramente pues un proceso neumónico, una tuberculosis, tienes que manejar la enfermedad de fondo antes que la tos en particular. A ese no le das antitusígeno, por más que la tos sea irritativa, ¿no? Tienes manejar la enfermedad de fondo y manejas la tos. Cuando le damos estos, estos, esta medicación natural, lo que hacemos básicamente es hidratar al paciente. También, claro. ¿No? Porque no hace mucho efecto para bloquear todos. Depende, hay algunos medicamentos que tienen algunos estudios que, bueno, que no necesariamente son avalados por la industria farmacéutica, pero hay mucha información, por ejemplo, viniendo a Alemania, con productos naturales que tienen algún efecto, ¿no? Como ladera Helix, por ejemplo, ¿no? Tienen algún efecto, este, antitusígeno específico, ¿no? ¿Los baños que hacen las personas que se meten dentro de la tetejera con eucalipto? Podría ayudar dependiendo de la condición de fondo, ¿no? Podría ayudar. ¿Como broncoespasmos? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La urina la va a ayudar más. Las personas que están con asma, que tienen tos, después, mucha gente que tiene asma con tos, quieren y buscan también bloquear la tos. ¿Qué le dirías a esa persona? Que primero se tiene que manejar, este, el broncoespasmo y si tiene alguna condición que requiera un tratamiento preventivo, prolongado, se le da primero eso, ¿no? Este, y van a ir bastante mejor, ¿no? O sea, el asma es una enfermedad bastante, con un potencial bastante de ser controlado. Claro. Hablaste de tos psicógena. ¿Cuándo se ve eso? Bueno, depende del perfil, ¿no? Puede, va a verse en determinado perfil, personas muy ansiosas, incluso forma parte del manejo de la tos crónica luego de una evaluación exhaustiva. Hay un grupo de pacientes que tienen esto y se da algún tipo de medicación específica, ¿no? Sí, sí existe, claro. ¿Existe alguna tos de tipo alérgica? Yo diría que, más que como concepto médico, yo creo que es una expresión bastante popular, ¿no? Popular, diría yo, ¿no? Lo que trata de decir es que seguramente algún fondo, alérgico, tiene el paciente de manera que tose, ¿no? O sea, rinitis alérgica es una causa de tos crónica. Claro. Y se detecta claramente, se han inhalado las nasales y el paciente lo va bien, va bien. Lo digo como médico y como paciente con rinitis alérgica. Y en estos pacientes hay que tener terapia de mantenimiento, aparte de la terapia... ¿no? Antihistamínicos, que pueden ser también por tiempo prolongado, o corticoides inhalatorios internasales, ¿no? ¿A estas personas tú les indicarías, en general, a una dieta en particular? Claro. Depende, depende. Si yo demuestro claramente un alimento que claramente exacerba sus síntomas, sí, ¿no? Bueno, y hay obesidad asociada a la tos crónica también, o sea, siempre se siente que va a dejar de peso, si estuviera obeso. Así como lo de apnea sueño. Por supuesto, por supuesto. También una causa de apnea, de tos crónica es apnea sueño, ¿no? Y mejoran sustancialmente cuando se les pone el equipo del SIPAP. ¿Hay otras causas que podías mencionarnos también de tos crónica? Bueno, hemos hablado de reflujo gastroesofágico, hemos hablado de rinocinusitis alérgica, hemos hablado de sinusitis crónica, hemos hablado, o vamos a hablar de asma, EPOC. Muy importante, por ejemplo, los fármacos asociados, ¿no? Antes se veía mucho, mucho cuando se usaba los inhibidores de enzima corretida de angiotensina, ¿no? Y estos pacientes, bueno, esa fue la principal razón por la que se ha cambiado hacia otro grupo de antihipertensivos, ¿no? Y lo importante es que aún tras el cese del uso de estos medicamentos, el paciente se veía con tos. Tenía que esperar por lo menos unas cuatro semanas para considerar que ya la causa de la tos crónica era específicamente el inhibidor, el IECA, ¿no? Se me acuerdo porque lo asociamos justo cuando cambiamos al fármaco, que era el captopril, todos los que acababan en pinil, el paciente empezaba justo el cuadro de tos. Claro, claro, claro. Y era una cosa muy relevante, fue una cosa muy relevante que... Triste, ¿cómo se puede decir? Irritativa, irritativa. No dejaba dormir. O sea, el paciente, como bien has mencionado, el paciente con tos crónica puede tener no solo complicaciones orgánicas, sino que además su calidad de vida ser bastante deteriorada, ¿no? Claro. Y esto que digo pasa más allá de un rumor, ¿no? O sea, se describe la incomodidad del resto de personas cuando ese paciente empieza a toser mucho, ¿no? Claro. Si a esa persona, por ejemplo, yo a esos le mando bloqueantes de tos. A los que no duermen bien y alguien, por ejemplo, que tenga tos crónica, que sea profesor, que tenga que hablar, que tenga que dar una exposición, porque no puede trabajar. Claro, hay muchos pacientes... Otra condición es difusión laringea, ¿no? Que los que efectivamente están hablando y de pronto están así y se les apaga la voz, ¿no? Claro, eso también. Ahora, un punto creo que importante a considerar es que la coexistencia de más de una condición que explique la tos crónica, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen reflujo, que tienen rinitis alérgica y, bueno, tienes que manejar ambas. Pobre. Se lo he sorteado. Sí, sí, como paciente, como ve. Fármacos, ¿qué más hay que podías hacer ahí? Bueno, ya te dije difusión laringea. ¿Alimentos hay que te causen tos? Específicamente, como te digo, si pudiera producir algún tipo de... Bueno, hay gente que come canchita y se... Las cosas chiquitas, te atora, precisamente estos... No, no, pero por lo general tienen o reflujo alguna condición de difusión laringea o personas mayores. Te informo que mucha gente me dice, doctor, yo como canchita y me da tos. ¿Qué puedo hacer? Y yo, déjeme comer canchita, porque no puede... ¿Quieren seguir comiendo canchita? Déjeme comer, claro. Sí, sí, sí. Es una cuestión de irritabilidad. Ahora, buen punto, porque en los últimos años se ha definido o se ha preferido abordar según el rasgo, por ejemplo, y se ha encontrado que hay pacientes en los cuales llegas a este diagnóstico tras el descarte de otras cosas o tras el manejo y la refractariedad del síntoma, ves que simplemente son hipersensibles y estímulos como el aire acondicionado. ¿Cuántos pacientes tenemos que te dicen que no? Llega un aire acondicionado y empieza a toser y no necesariamente es asmático, no necesariamente tiene una condición de base, ¿no? ¿Está bien? Sí. Claro, sí, sí. Y tienen eso y es una hipersensibilidad. Así se llama, ¿no? Cofitma. Hipersensibilidad, todos por hipersensibilidad. Si yo lo haces en el carro cuando ponen el aire acondicionado, de verdad, pasan cierto tiempo y me da un poco de tos. Claro, claro. Y bajan y se van. Pero te digo, el abordaje es más complejo porque, o sea, eso le puede pasar tranquilamente a un paciente con asma también, ¿no? Claro. Y tienes que manejar el asma y, bueno, debería mejorar, ¿no? Claro. Debería mejorar. Imagínate que un paciente que tenga algo de fondo, ahí sí caen a todo su cuadro de fondo. Claro. Por eso es que en el abordaje de la tos crónica hay unas mínimas evaluaciones más allá de la anamnesis y el examen físico que tiene que ser completo, tiene que examinarse adecuadamente la faringe. Tengo pacientes con tos crónica que lo que tenían eran unas amígdalas impresionantemente grandes, ¿no? Y tenían producción de flema constante y le habían dado de todo, antituxígenos y, bueno, se operó las amígdalas y ya no tos. Se acabó el problema. Claro, ¿no? Pero, entonces, más allá de eso, de un buen anamnesis y un buen examen físico, hay algunas evaluaciones que deben hacerse, ¿no? Una placa de tórax en nuestro medio, ¿no? Sobre todo con el tema de la tuberculosis. Recuerda que tenemos un concepto de tos con flema más de dos semanas, sintomático respiratorio y buscar tuberculosis en nuestro medio es una buena medida. Pero tiene que tomárseles y sospechas de este tipo de infecciones, exámenes de esputo, radiografía de tórax y evaluaciones de la vía aérea, evaluación de reflujo, de todas maneras. Además de algunas pruebas funcionales respiratorias como espirometría, ¿no? Para tener muy, ya de todas maneras, mapeado el tema de la vía aérea enferma como parte de las causas de tos crónica. Entonces, ¿se implicaría entonces a este paciente empezar estudiando toda la parte de la nariz hasta toda la parte pulmonar final? Sí, en realidad sí, en realidad sí. Se tiene que hacer un abordaje mínimo con esos exámenes, ¿no? Ya si encuentras algunas cosas como que es un fumador o que tiene un fármaco o si claramente tiene síntomas de reflujo. Un IMC alto, un bordizo. Sí, claro, claro, ¿no? Ver esas condiciones y ya el abordaje diagnóstico se dirige más, ¿no? Si tiene una tos productiva, sobre todo, tienes que enfocarte en la vía aérea, en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior, ¿no? Y lo que implica imágenes. Si fuma, imágenes de tórax, tomografías, en fin, hay cosas que se tienen que abordar dependiendo de las características asociadas a este paciente con tos crónica. Claro, porque mucha gente piensa que uno tiene un síntoma y ese único síntoma es una sola enfermedad y así no es. Pero no, 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 puede esconder muchas patologías subyacentes, ¿no? Bueno, Coco, gracias por haber venido y ha sido bastante, bastante didáctica escucharle el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bien, hemos aprendido que la tos crónica tiene múltiples causas, así que si usted tiene tos crónica, vaya con el neumólogo, quien lo evaluará detalladamente y encontrará la causa y obviamente le dará el diagnóstico y tratamiento adecuado. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias.